Que te ve Santo Santo Espíritu No lleva el espíritu salva a mí, hernano, serrana Si querés un poder de Dios Una vallata amada Si tú vienes a ver 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 Paciencia, no él te ayudará Si tú vienes a ver La vallata amada Si tú vienes a ver Si tú vienes a ver Si tú vienes a ver Paciencia, no él te ayudará Mira Jesús, está aquí Mira Jesús, está aquí Mira Jesús, está aquí Paciencia, no él te ayudará Solo hay que recibir Solo hay que recibir la munición de Dios Si, prueba la munición, prueba el poder Solo suelta tu cuenta, suelta tu pensamiento de Dios Con Dios, Dios te ayudará Si, llama, 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 llama Tuna tu Lydia wheel Alicia, no él te ayudará Tuna, aún el día Tuna, tú vienes a ver Tuna, uno, la tubería Tuna, tú vienes a ver Tuna, yo, la micro reading Tuna,堂 meter Pues vienes a ver Center, tú vienes a ver Tuna, bueno, la mayoría Votra, tú vienes a ver Tuna, tú vienes a ver Si tú vienes, si tú vienes, si tú vienes Paciencia dejando el te ayuntarán Si tú vienes, si tú vienes, si tú vienes Paciencia dejando el te ayuntarán Si tú vienes, si tú vienes Una valla la va a existir Una valla la va a existir Paciencia dejando el te ayuntarán Si Señor, gracias papá Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Recíbalo, tú estás enfermo Tú siento como que ya no hay solución En tu vida, en tus problemas, en tu enfermedad Ya no vas a llorar más Es que Dios ya sabe cuándo Tiene plan al Señor para sanar, para adivinar Y para operar tu vida Y para operar tu vida Y para operar tu vida La valla la va a existir Y para operar tu vida Y para operar tu vida Gracias por ver el video.